El Campeón Más Poderoso El Campeón Más Poderoso Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como le quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo River Plate Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque River no se vende porque se lleva en la piel En cualquier lugar que esté siempre va al frente Vuelan las banderas del monumental Se viene River, se viene la alegría Y cada hora, cada día River Plate Te quiero más como te quiero Hola amigos riverplatenses, muy buenas tardes Como cada lunes Hoy un poquito a la distancia Por razones de fuerza mayor Pero compartiendo hasta las 19 Simplemente millonario Aquí en el micrófono amigo De la 100.9 FM Líder Desde San Martín y al mundo Allá en Estudios Centrales Como siempre, el querido Enzo Herrera Maza Buenas tardes Enzo Norberto, querido oyente Muy, pero muy buenas tardes ¿Estamos saliendo bien? Sí, sí, sí Bueno, bueno ¿Cómo estás Norber? Y acá, doble ancho Doble ancho En la pierna izquierda Bueno, le tenemos que Le vamos a contar a la gente Le vamos a decir a todos ustedes Que hoy no está en los estudios Este, lo lamento Y lo lamentamos muchísimo Este, a Norber Porque anda con No la pata, sino la rodilla Si no es la pata de la rodilla, ¿eh? Es completo Así andamos Sí, de verdad, ¿no? Es completo Es tobillo incluido Ese era del golpe Una caída Pero caída Caída, caída Venimos como Como sale la resonancia magnética Por lo pronto inmovilizado Hasta el viernes Venimos como River, te iba a decir Más o menos con el tema de la caída Más o menos Sí, bueno, Norber Me dejás, Norber Que voy a Te quiero contar Y les quiero contar A toda la gente Que ya lo tenemos a Gonza Gonzalo es el ganador Gonzalo Zavala Sí, señor Gonzalo Zavala El feliz ganador De la camiseta retro De la camiseta retro Acá está La estoy mostrando Acá está la camiseta Así que En un ratito Se lo estamos entregando Esto es Gentileza de los Reyes del Retro De Alejandro Dominique Bueno Yo voy a poner Como siempre hacemos A toda la gente A toda la audiencia Dónde estamos Dónde nos pueden mandar mail Escribir Etcétera, etcétera Y al que quiere salir Obviamente para estar comentando Este momento De nuestro querido Club Atlético River Play El 47540507 Teléfono que tenemos Además del 47535433 Ese no Ese hoy no Ese hoy no Claro, porque estoy saliendo yo Por esa línea Y más vale Ese hoy no Ese no está Bueno, el 47540507 Bien aclarado por Norberto Es para que ustedes utilicen Tenemos Para que nos escuchen A través de www.grupolider.com.ar Tenemos el Face Tenemos el Twitter Tenemos un montón De cosas de redes Para que ustedes se enganchen Pero Tiene que ser en este momento Para que nosotros Podamos Este Decirles Saludarlos y avisar Y por supuesto que el mail Mail donde El feliz ganador De esta camiseta Gonzalo Envió que es Simplemente Millonario Arroba Yajú Punto com Punto ar ¿Es así no Alberto? Es a ti Bueno, correcto Entonces Hacemos este arranque Hoy es un 6 De Noviembre Saludamos en este día A todos Y me saludo también Yo también lo fui en algún momento De mi vida Este A todos los bancarios En su día Hoy es el día del bancario No hay bancos No hay bancos No hay plata en los cajeros No hay plata en los cajeros Y no Como va a ver si semana larga Cae un día lunes Y demás cosas No hay subte por algún lado Pero ese es otro tema Otra cosa Es otro tema Otro tema Decía Y estamos en el 2017 Que habrá pasado Un 6 De noviembre Allá por En parte de la riquísima Historia Del más grande Y allá por 1921 River River protagonizaba La inauguración Del estadio Estación Positos En la ciudad de Montevideo Enfrentando a Peñarol Positos en Montevideo Empataban 1 a 1 El gol de River Lo marcó Lucarelli Y estuvo en juego La copa José Basigalupi Que le correspondió A River Por ser visitante Pero en ese momento El capitán del equipo Decidió Como era un festejo Íntimo De Peñarol Inaugurando su estadio Ahí en Estación Positos Dejársela A los locales Bueno Bueno 1927 Torneo Oficial Amateur De Primera División En Caballito Ahí en el centro Geográfico De la capital Federal River derrotaba A Ferro Por 4 a 2 Con 2 goles De Fernández 1 de Gondar Y el último De Taboada Nos metemos En el profesionalismo Y en 1932 En Alvear Y Tagle Abultada victoria Sobre el rojo De Avellaneda 6 a 1 Con 2 de Bernabé Ferreira 1 de Peucele 2 de Luna Y el último De Dañil 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 Mira vos Bueno 1938 Torneo Oficial Otra vez En Caballito Derrota Esta vez Ante Ferro 2 a 1 Marcando El único gol De River Rongo Mediante la ejecución De un tiro Libre penal Uh, mira el rongo Que anda Siempre Un bombardero Algunas Que lo vieron Jugar Dicen que Pateaba Tan fuerte O más Que Bernabé Pero bueno Son esas Famosas Discusiones Históricas Y ya Ya no hay Elementos De prueba No hay video Solo Lo que ha Trascendido De voz en voz Y no sé Si hay sobrevivientes Ya que hayan visto Algún partido De aquellos Si, si 1949 Torneo Oficial En el Monumental Si Victoria de River Sobre Independiente Por 2 a 1 Un resultado Que se va a repetir Mucho Un día Como el de hoy Ajá Muñoz Y Labruna Los goles de River Ah, bueno Bueno En 1955 También en el Monumental Partido por el Torneo Oficial Por el campeonato Local River derrotaba También 2 a 1 A Platense En esta oportunidad Los goles de Prado Y Sibori Bárbaro Llegamos a 1960 Y en el Monumental Otra victoria 2 a 1 Esta vez ante Ñunso El Bois de Rosario Ajá En Las anotaciones Fueron A cargo del Monito Zárate Mediante un penal Y del Beto Menéndez Ajá Ajá Otro gran partido En el Monumental Victoria de River 4 a 3 Sobre Racing Ajá Dos goles de Hermín Donega Uno de Lázaro Ruiz Quevedo Del EM Del EM Sí Y el uruguayo Luis Alberto Cubilla Ajá Ajá Torneo Metropolitano En cancha En cancha de Huracán Haciendo las veces De local Con dos goles De Luque River derrotaba 2 a 1 Justamente al Globito Bueno Perfecto Llegamos al año 88 Torneo largo 88-89 En Avellaneda Derrota 2 a 1 Derrota 2 a 1 Ante Racing El gol de River Lo marcó Balbo Este partido Tuvo una Una particularidad El primer gol De Racing Lo marcó Medina Bello Y fue expulsado El Pato Filiol Que defendía El arco de Racing Mirá vos Cuatro expulsados Tuvo este partido Y Medina Bello Y el Pato Luego pasaron Sí Digamos Terminaron con 9 Cada equipo Este partido Ah Miércoles Sí Sí 1991 Partido de Supercopa En la vecina orilla En el Estadio Centenario Sí Victoria de River Sobre Peñarol 3 a 1 Con goles del Juanjo Borrelli Ramón Ángel Díaz Y el Mencho Medina Bello Ahí está La que había anotado Antes para Racing El Mencho Siempre le decimos Sí Tiene el corazón partido En la 1994 Torneo de Apertura En el Monumental Magro Empate 0 a 0 Ante Banfield Sí En 1999 Torneo de Apertura Victoria En En Santa Fe Ante Unión 2 a 1 Qué partido aquel La de Piña Ahí estuvimos Nor Ahí estuvimos Sí señor Con goles de En principio Se lo adjudicaron Ángel Después el referir Rectificó Y fue Cárdenas Pablo de las Mercedes Cárdenas En contra de su propia valla Y el petizo Javier Sabiola Para River Un partido También Con muchas expulsiones Jugadores Que se agarraron A trompadas En el final Del partido En el minuto 89 Y ahí quedó Totalmente Ya Diezmado Unión de Santa Fe Con dos jugadores Menos Ya tenía un Ya venía con un expulsado Pero el árbitro Decidió dar por terminado Ahí las cosas Norberto Nosotros siempre recordamos Este El palco de prensa Por decir Así entre En el corralito No, no En la cancha de uniones Ahí arriba Que tenés que ir Por esas escaleras No, no Tiene varios sectores Ah, claro Yo estuve en el corralito Esa tarde la pasó muy mal Raúl Gelman Ah, sí Pero y nosotros Estuvimos ahí arriba En ese donde están Las cámaras Y demás Que hace como Treinta años Que se construyó Y nunca continuó Y después Cuando pasó un tiempo Empezaron más o menos A poner unos pilotes Ahí detrás Este Para hacer lo que es hoy Pero estuvieron muchísimos años Muchísimos años Por una escalerita Que hoy Si hoy Tendríamos que subir Olvidate Que no, no, no No subimos Nada, nada No ha cambiado mucho Vos fijate que la cancha De unión de Santa Fe Lo único que cambia Es la marca de De la cerveza De la cerveza En las latas En las latas que se ven Sí, sí De verdad De verdad En las torres de iluminación Y sí De verdad De verdad Es cierto Bueno Vamos al año 2008 Copa Sudamericana En el estadio Jalisco De Guadalajara Nuestro técnico Simeone 2008 Sí, señor Sí, sí En el Jalisco De Guadalajara Sí Por Copa Sudamericana Empate ante las Chivas De Guadalajara Ajá Dos a dos Con goles de Cabral Y Falcao Ajá 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 Después tenemos En el 2013 Otra vez partido De Copa Sudamericana Ajá Derrota en el Monumental Increíble Enzo 3 a 1 Ante Lanús Sí que me acuerdo Estuve ahí Mamita Gutiérrez El único gol de River Sí Sí, sí, sí Que en el 2014 Un año después Volví a jugar River Por Copa Sudamericana En el Monumental Ajá Venciendo a Estudiantes De La Plata 3 a 2 Ajá Con goles de Gutiérrez Mora Y Ramiro Funes Mori Ajá Cuando estás diciendo Gutiérrez Estás hablando de Teo No, no Seguramente no Por él en especial Pero Poncio dijo Que ahora había que demostrar Que jugadores tenían carácter Para jugar partidos difíciles Teo era uno de aquellos Especial Especial Sí señor Sí señor Me quedó en el tintero algo Sí, a ver Porque Salvando las distancias Voy a hacer un parangón Con esta actualidad Y lo dejé a propósito Bien, bien Porque vos viste que En el fútbol Se gana y se pierde Sí señor Correcto Pero hubo un partido Que no lo mencioné Que se jugó En el Estadio de la Gloria En 1983 Por el torneo Metropolitano Sí, sí Donde Instituto Nos va, pulió Nos pasó por arriba Y nos ganó 3 a 0 Ajá 83 83 Viste esos partidos Vos los recordarás Esos partidos Que no podés decir Ni hay Sí Que no te podés quejar Verás Y que de ti encima La saqué barata Sí, sí, sí De verdad De verdad Así que bueno Mira, lo dejé salteado A propósito Porque puede venir bien Según como se lo mire Para insertarlo En esta semana trágica A ver, ¿por qué, Nor? Sí, porque si bien En la cancha de Lanús Podemos hablar De que fuimos despojados Ajá Y la Y la El diario del día siguiente El diario del día siguiente El diario del miércoles Así lo refleja Sí Porque de haberse convalidado Un penal a favor de River Está bien Se podía ver errado Pero Lo casi seguro Que hubiera significado Un 3 a 0 No hubiera sido tan fácil La remontada Pero Los casi, Norberto Sí, sí, sí Viste No existen En el fútbol No existen Y una cosa que sí Este Alguna vez Habría que hacer Todos Desde nuestro lugar El lugar que ocupemos El lugar que ocupemos Todos somos hinchas Pero nosotros tenemos Esta salvedad Yo en mi caso Particular Porque Hace Dos años Y monedas Que Obviamente Que no No estoy más En las entrañas De mi querido River Por razones que todo el mundo Lo sabe Y lo conoce Te decía Este Pero nosotros Debemos ser prudentes Y demás Pero Tampoco no Darnos cuenta De lo siguiente Norberto A ver Tiene que ser Muy catastrófico Y ahí Tiene que ver Fijate Ahí tiene que ver Norber Lo que Me parece La enjundia Y vos nombrabas A uno de ellos Y nosotros Tenemos mucho Para nombrar Este Jugadores Para bancar Paradas A ver Hagámonos cargo Que River 3 a 0 Arriba Estaba Claro No puede Nunca Con par Sin par Con bombeada Con que no Y después También está Lo otro Para analizar Porque Si estamos Analizando esto También Hay que ver Y vos sabés Que yo lo escuché A la gente De Lanús Y me duele Pero Le tengo Que dar La derecha Desde mi lugar Me duele Digo Desde el lado De River Pero tengo Que dar La derecha En el reclamo Norberto Que nosotros Tuvimos en la fortaleza Vos y yo En el reclamo Que habría que haber Hecho ser Más 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 reclamo Más Más reclamo Tal cual Me lo está marcando Gonza Que ya no sé Vamos a hablar Con él En el reclamo La gente De River Quien haya sido En ese momento No lo reclamó El penal Que nosotros Vimos un penalazo Que lo vimos Desde la otra punta Pero penalazo El único Que lo corrió Un poco detrás Fue Escoco Escoco Que se queda sorprendido Porque no lo cobra Perdóname A ver Tiene que saltar El banco Hay que dejar Un poco Si bien Si la reglamentación Esta Con el VAR Establece Que los jugadores No pueden pedir Eh perdón No mentira No 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 Los jugadores Lanús pidieron Y lo pidieron Y como lo pidieron Y como lo pidieron Por supuesto Que lo pidieron Yo ahí rodeado Le dije penal Penal Y no que no Penal penal Le dije penal Penal Le decía Y le entró Creo que fue Acosta Laucha El primero No se le despegó Al árbitro Pero para nada Pero a ver Vamos a poner También las cosas Blanco sobre negro Repito Aparte Enzo Hay un hecho Que es muy significativo Y que a lo mejor Al común denominador O a la mayoría Le pasó desapercibido Por supuesto No para nosotros Porque lo hemos comentado En el viaje de regreso En 23 minutos River ganaba 2 a 0 Que como vos bien dijiste Eran 3 Eran 3 En el global Pero increíblemente Increíblemente Sí Pese a tener la oportunidad Del penal No cobrado a favor Hubo 3 tarjetas amarillas Y justamente fueron Para los jugadores De River Ganando 2 a 0 Se hicieron Se hicieron amonestar Montiel Maidana Y Rojas Bueno ahí está Bueno 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 Vuelvo con lo mismo Ganando 2 a 0 Pero que se entienda Cuando uno habla Desde qué lugar está hablando Porque por ahí Hubo gente Que hasta Roberto A mí me molestó Vos sabés que hoy Como están las redes sociales A veces Ni te conocen No tienen que conocerme Pero Obviamente Que me molesta Y mucho Cuando por ahí Algún termo De estos Que existen Ni muchos Agarran y dicen Bueno sos hincha de River O vos tal cosa Porque estás Emitiendo una opinión Que si bien es mía Mi opinión Digamos Analizando Norberto Es bastante valedera Te repito Un montón de situaciones A dónde quiero apuntar Y qué quiero llevar Si vos tenés Jugadores Que tengan la pelota La pelota Y que sepan jugar Determinado partido No un Poncio solo Bueno un Poncio Es para pelearla Y demás Pero jugadores De virtudes Para tener la pelota Un Teo Gutiérrez No lloremos Sobre leche derramada Pero estamos hablando Y lo traemos a colación La pelota Se tiene Y se tiene jugando Norber El tiki Tiki Toque Taca Taca No River Parece Le jugó A lo No sé A qué A las corridas Más allá De que No reclamó Uno No supo tener La pelota Y tiene No supo Obtener el resultado Yo a vos te pregunté Y lo voy a decir al aire No estás acá conmigo Pero yo te pregunté Y por algo te pregunté En algún momento Y te pregunté Fuera de micrófono Y viajando también ¿Qué te parece Nacho Fernández? Yo te pregunté Bueno Yo Entendés Porque Tuve Mi duda Tuve Tenía mis dudas Qué sé yo De años De ver a los River A los planteles Esto Y tenías Mis dudas Y ayer me terminó De demostrar un montón De otras cosas Vos estás mencionando Hacer foul Donde no corresponda Lo traigo Lo voy asociando El partido Del martes Con lo de ayer También Donde no corresponda Vos fíjate que Nacho Fernández Con todo lo buen jugador Que es Y pese a que Para mi gusto No es un polifuncional No es para cualquier puesto Como le ha tocado Jugar en River Para mí es un volante Por derecha Que le gusta Tirar la diagonal Y pegarle al arco Tiene buena pegada Esa creo que es La mayor virtud De Nacho Y después A pesar Pero No le gustan los roces Claro Y cuando quiere Ir al roce No sabe pegar Y va mal Y en Cancha de Lanús Creo que Eso le hizo Ganarse una tarjeta amarilla Y después Le hizo ganarse La roja Bueno Cuando ya Todo vive No manejar temperamento Nosotros hemos hablado Acá Norberto Y yo lo mencioné Tantas veces Que la gente A veces Desconoce A alguien Que laburó Labura Y es un Un Eximia Digo ya Eximia Se dan cuenta Que es La doctora Sandra Rossi Que es La neurociencia La doctora Neurociencia Que tiene el plantel Que le lavó La cabeza A los mellizos Funes Mori Que yo conté Algunas que otras Cositas Lo que eran Que yo conté Algunas que otras Cositas Porque no hay que andar No se debe No se puede No tengo por qué Que son intimidades Cosas del plantel Pero en favor de A veces son secretos Profesionales Que se cuentan En la intimidad Exactamente En favor de No nos olvidemos Lo que era Un druci Que la parte Que a ella le cupo En un montón De cosas Y así También te repito En cuanto a esto Norberto A mí A River Le faltó Totalmente Le faltó Actitud Ganando Dos a ceros Global De tres a cero Si le faltó Manejo Este No se te puede Escapar No se te puede Escapar Pero bueno Para ganar Los partidos También Convengamos Hay otra Porque este muchacho Nacho Fernández El otro día Se hizo echar Ante la impotencia Demostró que Bueno de vuelta Con lo mismo Norberto Cuando ve que las cosas No salen Pero de vuelta Con lo mismo Pero ayer Lo de ayer Es impresentable En una jugada Totalmente Intrascendente Que en la mitad De la cancha Se le suelte La cadena Como se le sueltó Y te deje Con uno menos Le estampó La pelota En el pecho La pelota La pierna En el pecho Tenía que echarlo Pero aparte Enzo Vos sabés Como es El fútbol Es de los pícaros Y todo Pero si vos me decís Que ese planchazo Se lo mete A un tipo De estos Que denominamos Comúnmente Mala leche Como a lo mejor Que ayer No lo fue Y se dedicó A jugar al fútbol Fue un Pablo Álvarez Por ejemplo Que en otros partidos Se volvió loco Con declaraciones Con pierna fuerte Excesiva En su tiempo Tiene algún viejo Resquemor Y va con carga Contra ese Que no debería ser Así tampoco En su tiempo El técnico Que hoy tiene boca A los esquelotos Lo queríamos Pero bueno Poner en el oído Como este colombiano Que al contrario No le gustan los roces Es bastante tiermito Y lagunero Y juega cuando le dan la pelota Porque ni la pide Y se consagró Con un golazo Madre Si encima Le regaló Le regaló El tiro libre perfecto Para que pudiera elegir A cualquiera de los dos Y después la gente Le entra a caer a casco Y un montón de cosas Y te tenés que andar Escuchando y agarrando Porque nosotros Somos medios frágiles De memoria Bueno Cerrando un poco yo En cuanto a esto Norberto Yo te digo Y rememorando No es llorar Sobre leche derramada No Porque sabés qué Norberto Que nosotros acá Lo hemos mencionado Norberto Vos sabés que El tema Que hoy se está pagando Justamente Fíjate Creo que coincidimos Que le faltó No sé si el término Sería temperamento Pero le faltó Cancha Dejame poner esta expresión A ver si coincidimos A determinados jugadores Cuando vos decís Cambio Figurita por figurita Yo lo tenía Un Gonzalo Tal cosa Otro El jugador puede tener Baja Sí O sea Pero vos tenés que tener Una columna vertebral De dos o tres tipos Dos o tres tipos Que se la bancan Con la pelota No de guapo No de ir a las piñas No, no Que saben jugar Determinados partidos Que ya no lo tenemos Y esa gente La mayoría de esa gente Se fue gratis Norberto Para mi gusto Hoy este plantel de River De esos Tiene dos y medio Sí señor Coincido Sí señor Uno por excelencia El capitán Poncio Sí, totalmente El otro El nuevo acompañante Enzo Pérez Sí, sí, sí Totalmente Y arriba Que como puede Totalmente Como a los llaneros solitarios Se banca Y hace lo que puede Es Coco Sí Sí, sí Totalmente Después Los demás Sigo insistiendo No pueden jugar juntos Maidana y Pinola Con esta exasperante lentitud Ahí tiene que haber Alguien De menos edad Con uno O con otro Pero lo venimos diciendo Maidana Viene jugando lesionado No se recuperó Del famoso tema De su Cadera rodilla No se recuperó No tiene la velocidad Que tuvo No sé cuánto hace De ese parate Que lo tuvo Porque era uno De los puntos Altísimos Pero a ver El fútbol Claro, pero Hay un tema En el fútbol Enzo Y es inexorable El paso de los años El paso de los años Sí señor Pero sí señor Y traemos para jugar Al lado de Maidana A otro zaguero central También grandote De cuerpo Y grandote De edad Y no es el mejor Pinola Si bien había tenido Una trayectoria Interesante En Rosario Central Único lugar Donde Pinola Realmente rindió Porque pasó Por varios clubes ¿Te acordaste? Sí, de verdad Desde Chaca Pero Nosotros fuimos Y lo vimos ¿Te acordaste? En Mar del Plata ¿No? Sí Lo vimos en Mar del Plata Lo vimos jugar en Chacarita Claro, claro Por eso digo Ha pasado por muchos clubes Su mayor trascendencia La logra en Rosario Central Pero no es lo mismo Y salvando la distancia Así que no se ofenda a nadie Sí Jugar con la camiseta De Rosario Central Por más grande Que sea el Canalla Sí, de verdad Allá Pero Rosario Es una gran ciudad Que no deja de ser un barrio Eso lo sabemos Norber Totalmente Que es ponerse la camiseta Del más grande Sí, totalmente Totalmente, Norberto Totalmente De verdad Lleva su tiempo Su adaptación Sí, sí Y después, bueno Voy a seguir insistiendo Hasta el día del juicio final Si vos querés lograr objetivos Tenés que tener un arquero Que te gane puntos Que cuando estás para el cachetazo Y te van a golear Te saque un empate Bueno Y cuando estás para empatar Te va a ganar un partido El gran arquero que tuvimos Se fue libre El gran arquero que tuvimos Se fue libre Libre Bueno, eso es lo que tenemos Que también Y lo reemplazamos Por un semi arquero Por amiguismo De alguien No olvidarnos Bueno, por eso es que digo Que las cosas se pagan No, no, no Porque quedó un poco Medio ahí A la deriva Y por ahí Todo el mundo Lo está matando a Casco Casco nos costó Tres palos Verde Nos costó Tres millones Y se dejó Y se dejó de lado A cuantos otros Se perdió a Barovero Así como se perdió A Ramiro Funes Mori Nosotros Norberto A Rojas Que después volvió Bueno, Rojas volvió Porque Rojas creo que tuvo que hasta poner plata Para venir En una palabra Pero el único que volvió Pero todo lo que se fue Medio plantel Nadie se hizo cargo Norberto Y claro Se tapaba con Esa gran Muralla Personalidad Que es Gallardo Que parecía que le sacaba Como decía Oro de las piedras Inventaba Jugadores Y bueno Pero eran todos los ponchazos Decíamos siempre Que no se refríe fulano Que no aquello Que no lo otro Y una suma de cosas Se dio Y bueno Bueno O sea Mal arbitraje también Pero no solamente Perjudicando Este A River No, lo de ayer Escúchame Pero fue muy malo Para los dos lados Perdón Norberto Le voy a hacer integrar Está acá con todos nosotros Gonzalo Vamos a saludar Gonzalo ¿Cómo te va? Acercate al micrófono ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Estás bien? Bien, bien ¿Estás escuchando? Sí, sí Sos el ganador De la casaca Que ya enseguida Te lo vamos a estar entregando Acá está Norberto Está Gonzalo Este Con nosotros Y también a él Él estuvo en cancha Preguntarle ¿En qué lugar estuviste? En la Sibori Alta Sibori Alta Te quedaba un poco lejos Como para ver ¿No viste el tema De la pelota? Después Norberto Se le fue Y estaba en la otra punta Y sí No se sabe Claro No, no se sabe Por eso te digo Estabas en la otra punta Si se le fue O no A Escoco Y un poco la lentitud Pero después Se ve Por televisión Que el Leimann Levanta al toque Y analizándolo O sea que la pelota No se fue Norberto Totalmente La pelota Está Hay un pie La imagen demuestra Que hay un pie De Escoco Bien pronuncié Completamente Fuera de la cancha ¿Y qué tiene? El pie no importa Es la pelota Exacto El otro El que impacta la pelota Está sobre la misma línea Sí Y la pelota No alcanzó a salir totalmente No salió Salió una parte No, no salió No, totalmente Para que transponga la línea Tiene que pasar completa Sí, sí Eso de que las tres cuartas partes O la media pelota Es un reglamento muy viejo Sí, sí La pelota siempre estuvo en juego Que después Como es muy rápido La levantada de bandera Y el Y el silbato de pitana Que tiene al juez de línea De frente A mí me genera una duda Yo creo que si la bandera No se hubiera levantado No hubiera sido No hubiera habido Tanta pasividad En los centrales de Boca Y en el arquero Propiamente dicho también Sí, sí, sí Que le permiten a Escoco Patear a voluntad Claro, claro Sí, sí Por eso No sé si la jugada Hubiera tenido El mismo desenlace No puedo hablar De que nos robaron un gol Claro, claro Porque no me da Tampoco para pensar eso No, no, no Comparto plenamente Lo que estás diciendo Para mí mal echado Cardona Pésimamente Pésimamente Compensado Pésimamente Una persona que va a ir Al mundial Que nosotros hablamos Tenemos que decir Una cosa Y contar la otra Mirá, muchos se van a enojar Enzo Pero para mí En esa jugada Donde Enzo Pérez Ya estaba aponectado Era segunda María Era segunda María Y expulsión de Enzo Porque Enzo Ya no daba más Ni con el físico Ni la impotencia Que tenía Que después agarra En el entretiempo En la tele Lo muestra En el entretiempo Se ve cuando él Lo recontraputea De abajo a arriba A El ayudante O no sé qué Que estaba afuera Es este Este refería ¿Cómo se llama? Delfino Germán Delfino Sí señor A Delfino le dice Ya no sé qué cosa Nos dijo Dijo un par de epítetos Sí porque Delfino Estuvo el otro día Engancha de la Nuz Con el tema del VAR Que esto Nos quieren voltear Le dijo Pero de todo Era como para Recontra expulsión Porque Porque él le puede informar A Pitana Y Pitana Y Pitana lo puede expulsar Que no venga Del segundo tiempo Pero bueno Viste cómo son los árbitros A los referentes No escuchan nada Cuando les hablan Es verdad Y después quería dar Explicaciones De por qué le dijo Pendejo Sí sí A Montiel A Montiel Correcto Y no me quepa la menor duda Porque mira Tengo la suerte De haber conocido Varios árbitros Y muchos jueces de línea Sí Y es costumbre vieja Sí Y al decir vieja Digo no tan vieja Porque hasta la década Del 60 Del 70 Había un gran respeto Sí Entre árbitros y jugadores Es verdad Un gran respeto Y eso que había Señores ladrones árbitros Señor ladrón Los Nimo Los Ventre Los Pradaus Más madera Bueno Y ahí fue Y no ni hablar Pero bueno Hoy la cosa cambió Y los árbitros Son altaneros Como saben Que ellos tienen El recurso De la tarjeta Son muy altaneros Y son muy habladores Y se da el caso No en este caso Porque a lo mejor No se lo puede tomar Como un insulto Pero sí Hay epítetos Irreproducibles De la mayoría De la mayoría De los árbitros A los jugadores Sí Especialmente Cuando son jóvenes Sí 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 Callarte HD Porque te echo Sí Es muy común O la de tu madre O la de tu hermana Andá a laburar Crecer Sí Sí En fin Rajada acá Que qué sé yo Que esto Sí Desgraciadamente Es muy común En el arbitraje argentino Sí Totalmente Esa falta de respeto Y si hay algo Sí Que Gallardo No es justamente Es irrespetuoso Claro Fue lo que saltó Y que se viralizó En las redes Cuando lo encara Pitán Y le dice No te voy a permitir Que le faltes el respeto Tal cosa A mis jugadores A un jugador Lo llamaste Pendejo A Montiel Le dice Así Tal cosa Y viste El otro quiere dar Una explicación Este Bueno De aquello Pero tipo anecdótico Resumiendo Norberto Hicimos los dos partidos Pero para Para ubicarnos Nosotros también El famoso Mea culpa Ahora tiene que venir Y yo Tengo mis serias dudas El mea culpa Dirigencial No es solamente Figurar cuando está La luz de la cámara Encendida Los micrófonos abiertos Vos y yo Conocemos Y mucho de esto A mí me gustaría Me gustaría Me gustaría Escuchar la opinión Del manager Bueno Y del vicepresidente Estás hablando Me refiero a Patanian A Patanian Claro Cuando digo vicepresidente Me refiero a Patanian Que es el que se ocupa De fútbol Que se ocupa de fútbol Sí, sí, sí De verdad De verdad De verdad De verdad Pero no se tiene que enojar La gente de River No, por supuesto Que no Nosotros tenemos muchísimos años Yo particularmente Yo he admirado He admirado hasta el cansancio Y lo voy a seguir defendiendo A muerte Al Enzo Francescoli Jugador Pero el Enzo Francescoli Manager Es impresentable Porque le ha hecho perder Millones de pesos Porque los títulos No los gana Enzo Los títulos Los gana Es más ganador Gallardo desde el banco Que Enzo Francescoli Con las cinco corporaciones Y sin embargo Es el que cobró después Retroactivo Los fabulosos premios retroactivos Bueno Pero además también Está la otra historia ¿Quién se lo dio? Así yo quiero asociar con esto Cuando se enojan Quiero estar Gonzalo Con nosotros Se enojan con Casco Y yo A veces sarcásticamente Le respondo a algunos Casco no tiene la culpa Casco no tiene la culpa Casco no pasaba Va a Gonza Y pasa por ahí Por la puerta de Alcorta Y le dice Che querés jugar Y si le va a decir él Escuchame Mirá te pagamos Tres palos No sé si le dieron No sé Tres palos verdes Pero sabés Salta No sé Se va caminando a San Miguel De espalda En chancleta Pero lógico A ver Y sigo insistiendo Que para mi gusto Casco es más cuatro que tres Y bueno pero Yo nunca vi un tres derecho Bueno y después Van a comenzar Sí porque se jorobó fulano No nos olvidemos De las novelas de Orbán No nos olvidemos De muchas cosas Pero lo último El Piri iba a venir Y yo me agarré Hasta con gente Le dije No va a venir Porque no lo van a aceptar Cuando Teo Teo valía un palo No llegaba al palo y medio Teo Gutiérrez Gente Teo Gutiérrez Perdón Valía No valía un millón y medio Y no No iba a venir ¿Por qué? Porque yo de esto Me hago cargo Ni te pongo a vos Norberto Porque cuando se maneja Capanga maneja Y dice A mí me la hiciste Y yo acá Yo soy el dueño El amo El capo El capanga Vos acá no venís Y bueno Acá Hoy lo estamos pagando Hoy Yo esto Me hago cargo Hoy lo estamos pagando Y con muchas otras cosas Este Lux Nosotros del club Norberto Sabíamos lo que Lo que Poroto Fue Y era Y hasta dónde llegó Yo te lo he contado Confidencialmente Pero olvidate Norber Pero olvidate Norber A ver Tipo bárbaro De tenerlo bajo mi brazo Muchacho excelente De verlo crecer Viste Muchacho excelente Que no tiene nada que ver De los tres palos No Este El tema de batalla El tema no No nos olvidemos Este Como A batalla creo que se lo está perjudicando Y mucho Este Al no hacerlo jugar O al no haberlo mandado a foguearse En un club que pueda jugar Donde reciba los primeros 200 famosos goles Que siempre dice Amadeo Carrizo Claro Claro Sí, 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 sí Totalmente Totalmente Y hablando de arqueros Enzo Sí, sí, sí Me parece Me parece Que a Porque Es como que El técnico nuestro Le bajó el pulgar a batalla Es más Viste lo que pasó en Córdoba El día que pudo Sí, sí Era para él Tuvo la mala suerte De No tener reacciones Acordes A lo que es El arco de River Sí Aunque esa defensa Haya sido un dislate Y ese mediocampo Pero El arquero que Le dio el visto bueno Para que venga No es más que batalla Que es luz ¿Será el momento De que Gallardo Le dé una oportunidad Al defenestrado Boloña? Porque otro no hay Otro no hay No sé No sé Vos sabés que Yo creo que en ese momento Lo metí a los trenes En un licuador Y no haces uno Eh Pero Pero Sabés que pasa No, Álvaro A ver Que nosotros Ya lo comentamos acá Te digo esto Porque algunos decían Eh, lo estás defendiendo A casco Porque el fútbol Es de once Más Los que están en el banco Por supuesto En la cabeza de todo Está el técnico El técnico es quien pone El técnico Saca El técnico Creo Que trae Y también tiene que consensuar En este caso Con un Mánager Y consensuar con El La comisión directiva Con la Con el presidente Porque si no Tiene que agarrar Hacer su valijita E irse Agarrar sus botines Su bolsita de botines E irse ¿Se entiende Lo que estoy Lo que digo Con cuanto a esto Bueno Este En ese Consensuar Es Tengo esto Mirá El otro fulano No va a venir Te dicen Porque El representante Tal cosa El otro Esto El otro Aquello Yo no me olvido Que Gallardo dijo Yo me arreglo Con batalla Y bueno Todos aplaudimos Digo todo Vos sabés que vos y yo no Que decíamos Nos falta arquero Y claro Conseguimos un título Vino otra copa Este Todos aplaudíamos Y pero 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 no dejaba de ser un pibe El pero surgió cuando tuvo que surgir Sumado a otro Pero que Que requiero redondear con esto El fútbol es de once Si vos Venís y le haces debutar Siempre nosotros Quizás que venimos de una escuela Más de atrás El famoso debut se producía Mechar 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 en las buenas En las buenas Mechar en las buenas Vos no podés nunca Un equipo completo De chicos Como lo que fue Lo de Córdoba Una cosa Una cosa tremenda Este Porque después Queda la historia Que algún día Nosotros vamos a seguir Y va a ocurrir tal fecha Y vos vas a estar diciendo Pero de veinte años De las efemérides Y vas a decir Nos ganó cuatro a cero Cuatro a cero ¿Entendés? Y lo que menos te acordás Que jugó con un equipo de emergencia Claro Te das cuenta Vos tenés que mechar a fulano con este El otro con el otro Aquel con aquel Y por favor En todos Y los que tienen que decidir Dejar un poco de lado Los egos La 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 No Vos te fuiste Vos no vas a venir nunca más Este Norberto Te repito Nosotros hemos vivido Y pasado con Muchísimos Excelentes Y no tantos Directivos Y personas Que aconsejaban A los que manejan Los que han manejado Siempre con muchas ganas Para bien No a veces salieron del bien Del todo Pero uno tiene que escuchar Norberto Y hacerse cargo Exactamente Escuchar Y hacerse Sí Yo quiero aprovechar Que está el feliz ganador De la camiseta retro En el estudio Está Gonzalo Sí Que es un tipo que Ha tenido suerte Porque la camiseta En principio No era para él Ah claro Es verdad No era para él Era para Ara a la luz La persona que la ganó No respondió No llamó No respondió Los llamados nuestros École Que estaba enferma Y bueno Pero qué le va a hacer Así que bueno Sí Así que Entonces Gonzalo Que es un tipo Que anda de liga Que anda de suerte Puede ser el talismán De la suerte Sí Para que esta semana trágica Se revierta Eh Y yo quiero aprovecharlo A él Como para tener una opinión Como hincha ¿Quién cree que fue La figura rescatable De River Ante Lanús Y ante Boca Y qué espera Para el próximo domingo En esto Que es lo único Que nos queda Copa Argentina Ante Deportivo Morón En Mendoza A ver Gonzalo Acercate el micrófono Un poquito Yo siempre Al que rescato Es a Poncio Bien Porque Poncio Tiene un huevo enorme Y es algo que no No tiene otro jugador En River Y otro que estuvo Más o menos a la par Fue Enzo Pérez Que ayer nos salvó De dos pelotas Que eran gol Coincidimos Pero después Otro jugador No lo veo Así con huevo Más en un superclásico O un partido De copa Que son partidos Decisivos Que tenés que poner todo No veo a otro jugador Que tenga la misma gana Que ellos dos En julio Ayer Gonzalo Ayer Vos que estuviste presente En la cancha ¿Sentiste que a River Le metieron la mano En el bolsillo Como tantas veces? O que Boca Lo ganó jugando Mirá Boca no jugó mucho Pero tampoco Creo que Le haya metido La mano En el bolsillo A River Tuvo efectividad Que nosotros no tuvimos Si Si Porque Fijate Benetto Ni la tocó a la pelota Bueno Creo que es un jugador De cabotaje Lo llevan a la selección Pero creo que a pasear Si Pero también hay que convenir Que el pase cantado Que le ganan las espaldas Que Sabido Ahí si que En montones de partidos Montones de partidos La pelota Por detrás De casco Si Pero no es de ahora No es de bueno O de casco Inclusive por la otra punta También lo que pasa Que Boca no fue Por el otro costado Claro Este Pero cuando los dos laterales Suben Juntos Siempre va a ocurrir eso Enzo Siempre le van a Alguno que se avive Le va a ganar la espalda No Roberto Perdón 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 Que vos Vos estás sabiendo Pero a ver No por Son riesgos Que se toman Bueno pero pará Pará Está Gonza también Y le pedimos por favor Que opinen Pero por eso se hace De conjunto Cuando están entrenando Se para la pelota O pararon Y Marcelo Para la pelota Vení vos Venís acá Cuando van a ir Alguien le tiene que ver Chiflar El capitán Dirige Y le dice al 8 Que venga de 4 Y al 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 Insay Al otro Que marque La subida Lo que pasa es que van a la carga barraca El único Pero no a la carga barraca No no El único que hace relevo Es Enzopere Bueno pero Y vamos a hablar de los de atrás El único que hace relevo Cuando ha jugado de marcador central Ha sido el Chico Montiel Y si Norbert Pero repito El fútbol es de 11 Exactamente Y es Es leer Leer lo que capaz que yo Con otras palabras lo digo Lo que está diciendo Gonzalo Es saber leer los partidos Papá Entre elección Entre lesionados Y jugadores de selección River va diezmado a Mendoza Yo creo que En defensa No va a haber muchos cambios Pero a mi me genera Una duda Me llamó poderosamente la atención Este Ayer Si bien había que ir a buscar un resultado Fue la salida de Maidana Maidana No está bien Maidana está casi No no pero Maidana no está bien Tampoco futbolísticamente Hace rato Bueno bueno pero si no está bien Yo no estoy salvando a Maidana Habrá sido Yo creo que contra Morón Por diferencia de jerarquía De categoría De plantel y todo Maidana juega Pero yo no sé si Maidana Va a ser titular Después En el torneo oficial Entre independientes Me llamó mucho la atención De que Maidana Haya salido antes que terminen Los segundos 45 minutos Sin alguna molestia física Evidente Que no haya pedido el cambio Creo que Gallardo a lo mejor A lo mejor A lo mejor Se cansó Se dio cuenta de esto Que tanto venimos nosotros Fregonando ¿No? Que los dos centrales Son muy lentos Y a la hora de De decidir cualquiera En cancha Optó por Pinola Y si puede ser Puede ser Pero seguro Bueno Los informes Una lucecita de alerta Que se me ocurre ¿Viste? Los informes Norbert ¿Te parece? Le vamos a estar entregando La casaca A Gonzalo Por supuesto Así que Que lo esté mostrando ya Y recordarle Que esto es gentileza Vos le tenés que preguntar algo ¿No? Atento Pará No No Hola Hola Le tenés que preguntar algo Porque la gente está escuchando Hoy No atendemos Nosotros Los muchísimos mensajes Que tenemos Porque obviamente Está picante la cosa Como para estar hablando De esta manera Pero le tenés que preguntar algo Para que se lleve la camiseta Si no No, no Pero ya se lo preguntamos El otro día Ah, le preguntamos el otro día Yo no se lo quería entregar A toda costa Mentira Pero si respondió perfectamente Que primer Que Ahí está Ahí está Lo que dice Bueno Acá tenés Gonzalo La dire Todas las cosas Que es Gentileza de los reyes del retro De Alejandro Dominic Acá tenés teléfono y demás Esta casaca Con esto Acá tenés Está entregado Este Vos fijate Muchas gracias Si es que Es tu talla O si no Te comunicas con ellos Para el día Que vos puedas ir A cambiarla Ningún problema Y dicho sea de paso Para ver Las maravillas Y maravillosas camisetas Que tiene River Y obviamente Cae bien Para esta época Para poner En el arbolito De Navidad Así que Este Nada Merecidísimo Ganador Este Gracias por Por participar Vos que le querés decir Norbert Está bien ¿No es cierto? ¿No? Sí Por supuesto Felicitarlo Y también Ya en el cierre Porque estamos Sí, sí Casi, casi Sobre la hora Del programa Sí, señor Sí El otro día En los estudios Nos visitó El amigo Roberto Rabufetti Y nos anticipaba La posibilidad Que tenía Perdón Trabuchi Trabuchi Perdón Trabuchi Sí Nos anticipaba La posibilidad De que la octava Podía salir campeona Sí, señor Sí Y lo logró Allá en el difícil Terruño En San Juan Sobre la hora Con gol de Giuliano Simeone River ganó 1 a 0 Y se consagró campeón El más chiquito De los Simeones El más chiquito De los Simeones Ajá Y hablando En esta jornada De inferiores Donde River ganó Todos los partidos Sí Porque en el 6 a la cuarta Ganó 3 a 1 La quinta 5 a 1 La sexta 8 a 0 Ajá Y allá en San Juan La séptima 7 a 2 Sí, sí Y la novena 2 a 0 Sí En la novena ¿Sabés quién jugó? No El hijo más chico De Marcelo Gallardo Ah, bueno Mirá vos Bueno Bueno Viene bien Así que bueno Son dos perlitas Lástima que Son perlas Que están muy lejanas Pero ¿Sabés qué? Las dos categorías Más chiquititas Más chiquititas Pero bueno Son los que nosotros Siempre Digo nosotros Porque sé que vos También pensás Que nosotros Gonza Te quiero decir Que sostuvimos Siempre que vos Tenés que tener Un ADN El que tiene El ADN River Que se formó En River No tiene Porque lo vivió Desde siempre De chiquitito No tiene inconveniente De calzarse Esta camiseta No tiene Primero que no tiene Problemas Y después Que sabe Atento Con esto Norbert Corregime Que en sus Distintas categorías Y a medida que va ascendiendo Y demás Se rosa Con otros Grandes Porque también Lo son Y que ya tiene Gente y público Aparte de mamá y papá La madrina y el padrino Que van a ver los partidos Es así Norbert ¿No? Sí Y que ya Y prontamente Si sobresalen Están Ahí al toque De estar En una reserva Estar De suplente Y quien te dice Hasta de estar Participando En alguna que otra Concentración O todavía Como para decir Para ir a una Pretemporada Con el plantel de primera O sea Hay un montón De factores Eso me parece A mí Sostengo Repito Que es El famoso ADN Están las excepciones El caso de Enzo Pérez Que toda su vida Quiso jugar Con la de River Hoy a veces Un poco el físico No le ayuda Casi casi Que está en el límite De la edad futbolística Que puede venir Digo esto por él Pero se nota Esa cosa Que hay como Esos elegidos Que se calzan La camiseta No todos Y le cae perfecta No le pesan Y no le pesan El famoso No le pesan Exactamente Y te acordás Enzo Que el otro día En los días previos Sí Teníamos una charla Y pensábamos Que Pitana Podía ser perjudicial Sí Porque en el mundillo Futbolístico Se sabe Que es simpatizante De River Sí señor Él lo mencionó Y porque Está la creencia Que como es el árbitro Mundialista Sí Iba a querer Quedar bien Con las autoridades De AFA Que son todos Hinchas de boca Sí De verdad Lo cierto Es que Pitana Es que Pitana Fue designado El árbitro Para el mundial Por Directamente Por Infantino Por FIFA Y al enterarse Acá en la Argentina Las autoridades de AFA De la designación De Pitana Enviaron una nota Con membrete De AFA Sugiriendo a FIFA Que revea la medida Porque Para la asociación Del fútbol argentino El árbitro Mejor considerado En el momento Es lusto Por supuesto Que Infantino No le dio bolilla Y Pitana Es árbitro de FIFA Mamita querida Pero bueno Se hablan tantas cosas Que la Y sí Es verdad Es verdad También para Totalmente Es verdad Para aclarar En la medida De lo posible Todo Es azar A veces De rumores Que entran a circular Por ahí Y que a veces Nos terminan comiendo La cabeza Nosotros mismos Es verdad Bueno A mí me resta Decirte Que te pongas bien Por favor Porque el Malvinas Argentina De Mendoza Nos está esperando Para mí Ya es un imposible Este Bueno Este River tiene Otro compromiso Este Y serio Y tomarlo seriamente Más allá de que Este deportivo Moroni Esto no es peyorativo Ni cosa que se parezca Es Copa Argentina Este Esto continúa Y así Tiene que 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 Ser De esta manera Y así Tiene que Que seguir Por supuesto Esperando que Se levante cabeza Y yo también Permitime Y dejame decir Que Este Quisiera poder Escuchar Algunos Responsables No Gallardo Este Que digan Algo Nada más que eso Exactamente Y en el Malvinas Argentina River 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 Tendrá la gran Oportunidad De demostrarle Al gallo Que la de los huevos Es la gallina Ah que bueno Gonzalo Feliz con tu camiseta Si La verdad Que sí Muy contento Disfruta Repito lo que te dije Esto es Obsequio Perdón Gentileza De los Reyes del Retro De Alejandro Dominique Ahí está El número Está todo Como para que lo puedas ver Fijate después El talle Con todo esto Nosotros después Hacemos la foto Para estar subiendo A las redes Así que lástima que no esté enorme Pero bueno Ponete bien Mi queridísimo amigo Compañero Colega De todo De añares Este que Los micrófonos Están esperando Y las canchas también Si Dios quiere Y esto es leve Se soluciona Con una simple Artroscopía En el caso De que pudieran Ser meniscos Sí Esperamos ya Tener este problemita Resuelto Y estar presentes En la doble visera De Avellaneda Sí señor Bueno La vieja doble visera Agradecer como siempre A Pablito Pablito Espalo Martínez Pablito Martínez Gracias querido Gracias a él Ha hecho posible Que yo pueda salir Al aire Desde mi lugar De convalescencia Bueno Correcto Entonces nosotros Nos reencontramos Dios mediante El próximo lunes A eso de las 6 de la tarde Otra vez A través de los micrófonos De la 100.9 FM Líder Triple El WB 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 Parece que salió Este punto Grupolider Punto Com Punto Ahora Así está correcto ¿No? Así está correcto Abrazo River Platense Hasta entonces Hasta entonces Hasta el lunes Chau Chau Gonzá Chau A disfrutar Y toda la Argentina Hasta que me muera Te voy a alentar Y si volviera A reencarnarme En otra vida No sé por dónde Viviría De qué iría Trabajar Pero seguro Que de River Yo sería Como de fuego Por las ganas Y el orgullo De tener Una banda roja Que nos cruza El alma